Lección número tres. Nuestra esperanza para el quince de junio de dos mil once. Vestidos de Cristo. Sábado dieciocho de junio. Escucha para el estudio de esta semana, Gáladas capítulo tres, versículos veintiséis al veintinueve. Romanos capítulo seis, versículos uno al seis. Colosenses capítulo tres, versículos uno al diez. Efesios capítulo cuatro, versículos veintidós al veinticuatro. Primera de Corintios capítulo quince, versículos cuarenta y nueve al cincuenta y cinco. Segunda de Corintios capítulo cinco, versículos uno al cuatro. Para memorizar. Si no vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos capítulo trece, verso catorce. ¿Has visto cómo cae un huevo al suelo, se rompen muchos pedazos? Pero una cosa nunca viste. Tomar los pedazos, dejarlos caer y que se vuelvan a formar el huevo entero. En la realidad, esto no ocurre. Una ley fundamental de nuestro mundo natural, este mundo caído, es que los objetos tienen la tendencia a destruirse, a desordenarse. Las cosas por sí solas, ¿qué hacen? ¿Aumentan su energía, su orden y su estructura, o disminuyen y decaen y se desordenan? La respuesta es obvia. Vemos esto a todo nuestro alrededor, y aún en nosotros mismos. Por ejemplo, nuestros cuerpos envejecen. Para explicar este fenómeno, se necesita mucha ciencia compleja, pero no se necesita mucho conocimiento para verlo. Para citar un texto de una lección anterior, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Isaías, capítulo cincuenta y cinco, verso seis. No obstante, en medio de todo esto, tenemos el Evangelio, el plan de salvación, que en su esencia se relaciona con la restauración, con tomar lo viejo, lo quebrado, lo decadente y hacerlo de nuevo. Esta semana, veremos algunas imágenes especiales de vestiduras de la Biblia que revelan estas promesas de renovación y restauración.